¡Eh! Cuidado, el mochilero se nos escoña. Ahí va Fernando. Esa moto conviene quitarla, ¿eh? Ya, ya, ya. Es que aquí pega el estivo, ¿sabes? Y entonces no entra la vez. ¿Te pega el estivo dónde? Sí. Tienes que hacer una miafa de culpa. Bien, bien, bien. Al revés más fácil. Al revés. La primera tentativa, el abuelo que ha salido un poquito cachondo. El consejero ahí dando últimos retoques. Un poquito de pie. Segundo intento, viene el abuelo que se puede sacar a cero, dice. Ahí está, ahí está. ¿Qué ha pasado, Tony? ¿Qué ha pasado? Me he hecho aquí para librar esto, para que no pegue el estivo y me he ido a la montaña, ¿eh? Ahí va, a la tercera. Ahí sí, se ha olvidado, se ha olvidado de todo. Ahí va Fernando, de rincón. Ahí va, para mí, se ha olvidado. Muy bueno. Y ahora vamos al revés. Y ahora vamos al revés. aquí tenemos a los de rincón con un poquito de problemas están manipulando a los reporteros que si borra, que si... ahora sí, se viene arriba y le ha faltado un poco Espera, que si me quiero poner yo ahí Toma, a ver Fernando, que quieres subir de aquí a aquí y de ahí a ahí Casi, pero la verdad es que hay casi de más despacio para ti, Fernando Si es que la primera vez la ha dado Hundir más la suspensión trasera en la roca Que pedruscos, yo no puedo con ellos A mí me gustan los cuadrados Es que fíjate, apoyan un pico ahí Oh, cuidado con esas, eh Está muy lejos, Fernando, de todas maneras Y ahí va el amigo Raúl a intentarlo también No, desde ahí no la coges Desde ahí no Hay que reconocer que la cabeza la tiene bastante durita Pero vaya, a este viaje le ha faltado el pelo un chumino Vamos a ver, Raúl, si lo quieres repetir Bien, bien, bien La verdad es que aquí es Vamos a ver, Fernando está decidido a sacarla Pero tiene la moto cruzada y clavada ahí Vamos a dejar esto que puede haber hasta muerte hoy, eh Ahora sí lo has hecho de puta madre Vamos a buscar Vamos a buscar cosas llanas La prensa se ha visto interrumpida Bueno, comenzamos la zona Ahí es Fernando subiendo Ahora baja mi amigo Tony Y otra, una bajada un tanto peliaguda A ver, Fernando El pie del miedo, señores Ay, bueno Lo que da miedo Lo que ves es el agujero Tengo, llevo 17 llevo ¿Quieres una fija 17 llevo? Es que está tan joquito para... Creo que es 17 Oye, si quieres descansar no lo dices Y paramos un rote ya está, tío No hace falta que rompas nada No se da la 15 Suelta esta, Fernando Ahora sí me voy a echar un trago de agua que me lo he merecido ¿Eh? ¿Qué tal me ha toqueado? Mierda Ahora que pensaba que la había encajado Bueno, ya hemos pasado con algún remojón A ver ahora, la calderilla Vamos a ver, Fernando Hay agua, hoy hay más agua que el domingo pasaba ¡Apa, Raúl, que tú puedes! Dos pies Me ha ganado, yo solo he echado uno Ahí vamos a ver, Fernando Fernando no tiene problemas Me tiene encima la moto Así fijo que no se moja